Fuerzas, es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de alterar su estado de movimiento. Una estructura es un conjunto de elementos de un cuerpo destinados a soportar los esfuerzos que actúan sobre él. Pueden ser animales, geológicas, vegetales o estructuras artificiales. Aquí podemos ver las cargas fijas que actúan sobre el depósito, que son el peso de la estructura y el peso del depósito, y las cargas variables, que son la fuerza del viento y el peso del agua. Los esfuerzos son las tensiones internas que experimentan todos los cuerpos sometidos a la acción de una o varias fuerzas. Pueden ser detracción, compresión, flexión, torsión, cizalladura o cortante. Los esfuerzos de tracción son cuando las fuerzas tratan de estirar el cuerpo sobre el que actúan. Por ejemplo, la cadena de un colgante, tirantes de un vestido, cinta de una persiana, etc. Los esfuerzos de comprensión son cuando las fuerzas tratan de aplastar o comprimir un cuerpo. El cuerpo tiende a deformarse comprimiéndose, como las patas de una silla, el tronco de un árbol o las piernas de una persona. Flexión. Las fuerzas intentan doblar el elemento sobre el que están aplicadas. Es típico de elementos que se apoyan en sus extremos y que tienen un peso encima. Por ejemplo, las baldas de una estantería. Torsión. Las fuerzas tratan de retorcer el elemento sobre el que actúan. Por lo general, son fuerzas que intentan hacer girar el cuerpo en sentidos opuestos. Cizalladura o cortadura. Las fuerzas actúan como los dos filos de una tijera, muy próximas. Una hacia arriba y otra hacia abajo, intentando cortar el objeto. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estos tipos de esfuerzos estudiados. Analiza ahora los esfuerzos a los que está sometido a las distintas partes de este columpio. ¿Qué hay que hacer para que una estructura funcione bien? Pues debe ser estable, debe tener una resistencia, es decir, capacidad de soportar tensiones sin deformarse, y debe ser rígida, es decir, que no se deforme mucho. ¿Y qué hay que hacer para que la estructura sea más estable? Bajar el centro de gravedad, atirantar y empotrar su parte inferior en el suelo. ¿Y cómo hacer que una estructura sea resistente? Pues depende del material, de la cantidad de material que se utilice y de la forma que tenga. Para eso empleamos arcos, triangulaciones, perfiles. ¿Y cómo hacer que una estructura sea más rígida? 1. Soldando uniones. 2. Dando a la estructura una forma adecuada. 3. Haciendo triangulaciones. Y 4. Utilizando elementos de refuerzo, como las escuadras y las cartelas. Aquí podemos ver cómo se triangula una estructura y cómo, aplicando una riostra, es decir, triangulación, o bien escuadras, podemos hacer que no se deforme. Ahora vamos a ver los elementos resistentes que podemos encontrar en una estructura. Vigas y viguetas, pilares y columnas, zapatas, tirantes, riostras y escuadras y cartelas. Vigas y viguetas. Las vigas apoyan directamente sus extremos sobre los pilares. Varias viguetas apoyan entre dos vigas para crear el suelo de una planta de un edificio. Las cargas que soportan son el peso de las personas y los muebles. Por lo tanto, están sometidas a flexión. Pilares y columnas. Son elementos de soporte alargados y verticales. Los pilares circulares se denominan columnas y, si están pegados a la pared, pilastras. Los dos están sometidos a compresión. Las zapatas son grandes bloques de hormigón que quedan encerrados bajo el suelo y tienen la misión de soportar todo el peso. Están sometidas, por tanto, a compresión. Los tirantes son cables o barras de acero que sirven para sujetar o dar equilibrio y están sometidos a tracción. Podemos ver riostras que dividen en triángulos los huecos de una armadura. Y aquí las cerchas que podemos encontrar en palacios de deportes, naves industriales, hangares para aviones, etc. ad winter d. Sí, hoy a ver enل clauses No, esto me parece 3, 4, 4, 5, 5, 6 o 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7 o 6, 7 o 6, 7 o 7. Y aquí las cerchas que llevamos a los eventos de la parada de Completo Y los 85% de beatiste hablando